Mundo Tuerca TV estuvo en la presentación de los nuevos modelos de la marca Lexus. Más información aquí en Mundo Tuerca TV. Bienvenida a Mundo Tuerca TV. Coméntenos los modelos que han presentado. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Nosotros estamos presentando esta noche cuatro nuevos modelos. Tenemos el IS. En este caso es 200T. Un vehículo que si bien ya como chasis veníamos comercializándolo. Sin embargo en este caso viene con un motor completamente nuevo. Es un motor de cuatro cilindros turbo con 246 caballos. Que viene acompañado con una caja de ocho velocidades en este caso. Más la tracción posterior. Lo cual hace que es un vehículo netamente deportivo. Y muy agradable para poder manejar y disfrutar de él. Tenemos también un ES 350. Que tenemos una innovación en cuanto a lo que es el diseño. Tiene nuevo frontal, nueva parrilla con nuevos faros. También el diseño interior ha sido mejorado. Y que realmente es un carro muy agradable. Para lo que es como carro de compañía. Carro para la familia. Un carro de ejecutivo. También tenemos dos camionetas esta noche. Tenemos la camioneta RX 350. Que es la que tenemos acá atrás de nosotros. Que es una camioneta completamente nueva. Que ha crecido en dimensiones versus el modelo anterior. Pero aparte de crecer. También ha incorporado una serie de opcionales. La nueva tecnología en el motor también. Mayor potencia, caballaje. Lo cual también pone nuevos estándares. Estamos finalizando el año. Y cerrando también con nuevos modelos. Para que bueno, enfrentar el siguiente. Que es el 2016. Si, nosotros estamos muy confiados. Estos modelos nos van a permitir en el caso del IS. Entrar en nuevos segmentos. En los cuales Lexus estaba de alguna manera. No compitiendo tan activamente. Porque tenía casi toda la motorización. En seis cilindros. Con este nuevo motor. Nos permite entrar con mucha fuerza. En nuestro nuevo segmento. Y también con la camioneta que acabamos de ver. La RX 350. Creemos que vamos a imponer nuevos estándares. Y esto estimamos nos va a permitir crecer. En un 20% el próximo año también. Este año también en lo que es ventas al público. También hemos crecido. Esperamos cerrar en cifras cercanas. A un crecimiento de 20%. Y el próximo año sobre eso. Pensamos volver a crecer un 20% más. Invitarlos también a los locales que se puedan acercar. Para ver esta preciosura. Sí. El Exo Store. Nuestra tienda central. Está ubicada en la avenida Javier Prado. Este. Cuadra 56. Muy cerca al cruce de la avenida Javier Prado. Con la avenida La Molina. Los invitamos para poder disfrutar ahí de todos los modelos. Y en caso deseen también poder hacer unas pruebas de manejo. Muchas gracias. 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 Gracias.